Y que... Y que... Y que... Después que le pongan salsa Después que le pongan salsa Y que no va a pasar Y que no va a pasar Dinero pa' gastar Mucho paso pa' fumar Después todo el mundo a chichar Un arrola pa' rodear Dos de ella pa' celebrar El culo te lo va a comprar Hace toda la puta más de 1, 2, 3 Muevese flip Yeah Todo es lo rico Wow Yeah Todo es lo rico Wow Como Nati Cutters Baby Como Nati Cutters Wow Todo es lo rico Wow Todo es lo rico Wow Como Nati Cutters Pequi Con Necky Cutters No voy al globo como cate Le llamo a tu amiga en tu foto con el trigo Todas las cuentas que se ve del trigo Después que le meto un contato y le dico Tengo todas las ganas, pero tengo quita Creo que nosotros con exigencia Me pareció para abajo de la avena y te dejaste tu novio Te lo veo que las pierdas Party ỏ Dinero pa gastar Muchos gastos pa fumar Después tu el mundo al chichu Una rola pa' rolear, botella pa' celebrar Que el culo te lo va a comprar si tú eres puta medio igual Que vivan las cuerdas, que Dios bendiga a todas las cuerdas Que venga tu vida que a todas las quiero Las pide y dime las que quiero Dínalo, dínalo, maneja ese culo y me dínalo Cuentealo, secúdelo, estamos grabando y mételo Mueve esa chapa a besado La batidura, rompe y duérnamme la batidura Colocan una asesina, se ponen cuatro y esto mismo en cocina Veremos como en los parés en marcasina Mantiendole al traco, motenses en vecina Te cuento pa' casita, bien pavarini Pon a cuantas más que te pina en ene Me quedo con Vicky, que amor tan bojini Me hablemos ganas y con te con ni espina Cuente ese booty Yo de lo rico, wow Yo de lo rico, wow Como Nati Cara Becky Como Nati Cabio Carrión Yeah, yeah Mueve lo rico, ella es blanquita como perico Desde España le gusta mi acento de Puerto Rico Su nombre es Nicole, pero sus amigas lo dicen rico Dándole a las cinco y pico, dice papi que rico Yeah, le gusta mi estilo, mi flow Ya de lo rico, wow Rápido, lento, slow Réame con la rosa Superloteo después de comerte como condo como dorito Como te explico ese toquito dulce como caudito Me llega un mensaje, ¿dónde tú estás? Llega el de que voy a aprender Ando con por la amiga de estos sabores Que la Apple, la Charlie, Angel Que seguro que hubiera alguna membresía Hace rato que fuera con Bebel Bebel, 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 bebel Wow, wow Réame los TMZ Pretty, Whoo Your CMZ Cuando cuando alguien me traje la Z La nota legal con papel de canabi Quizando en otro borde lo pido unos trao Ey Salga la máquina nueva del dealer Cabrón Yo enero cómo los otros dealers Este culo tiemblo y se me para el Airbnb No es el de los videos Tengo que llegar todo dentro de la cifra Dándole risa y me derrimo Solo a mamar con dos requisitos Hay que llenarlo de líquidos Llegando a la playa en Cana La cuarta de ustedes Si fue por un rico Ya no son pa' tía Me gasto orgánico Desde que saque mi disco Y se me faltuvo Le doy lo suyo Y la mano a la nalga Se le faltuvo Tengo de rico Pago la pérdida y le pago la lipo Y quien diga conmigo También sigo conmigo Pelando en el tubo Parece se tira Dice que me ama Parece mentira Como yo soy línea Ninguno se vira Tascamos lo que se retira Escucha Y yo soy Venido del Como Floyd Quieren pisar en donde estoy Tenemos dos R en el rol Los azules dentro Los skinny Quiero una peli negra Como Mimi En el balance Jamón Lamborghini De camusilla Y los skinny Yeah Todo hay lo rico Wow Yeah Todo hay lo rico Wow Como Nati Carter X Como Nati 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 En las redes Pero te poneme cuando me ve Conmigo Mami Yo te lo hago en las camas También te lo asmaré Yeah Mitrillo perfecto Donde me dengane gay No sé lo correcto Puede que te llame otra vez No con lo de brina de una sin brinco El booty lo tengo si esto nunca creen Me suelto si me dejé el show, imagínate si me doy tic. Mira como me dice que termina, como yo te me subo encima. Yo para la primera travesina tiro la toalla de esquina. Me siento como un king, me golpeo y me estoy fijando en mí. En mí, en mí, ojalá que sea mi VIP. Baby, me siento como un king, me golpeo y me estoy fijando en mí. En mí, en mí, ojalá que sea mi VIP. Baila y yo quemo la cherry, ya la mueves como becky. Estamos bien locos en el party, ya tiene la cara de nadie. Colombia en la tu flow es caro, tiene el ascenso de carro. Sigo prendido y no paro, sigo prendido y no paro. Tú has tirado bendito, te agarraste tu cuello, me fería suavecito. Yo me he subestimao y te vengo diciendo me quito. Ya estuve viajando, viajando sin ver con los ojos chiquititos. Will Mayer. ¡Eso es muy bonito! Durante el coach. ¡Está muy bonito! ¡Está muy bonito! Endesa